¡Hola amigos! ¡Ya soy Frabi! Hoy estamos un día más aquí en Mario Kart Tour Esta vez para ver las novedades de esta segunda parte de la temporada de Nueva York Seguramente ya muchos de vosotros habréis fijado en esos pequeños cambios que han metido Que si nueva tubería, hemos subido a los de liga Vamos a tener ahora que competir en otros circuitos Y algunas que otras cosillas que vamos a comentar aquí en este vídeo Que la verdad me han molado mucho Tengo la verdad muchísimas ganas de darle caña ahora a esta segunda parte de la temporada Seguir dándole caña a estos circuitos Y ahora os voy a comentar un poco que va a pasar Porque se llama segunda parte de Nueva York Y cuando digamos que vamos a pasar como de temporada Así que chicos, ya sabéis como siempre os digo Antes que nada, invitaros a los que aún no estéis suscritos al canal A que os suscribáis para no perderos ninguna noticia, ninguna información Ni ningún directito de Mario Kart Tour Y si ya estáis suscritos, a que os deis a esta campanita Para que os notifique cada vez que suba cualquier contenido Dicho esto chicos, ahí estaréis viendo esos tres mapas Esos tres circuitos que es los que ahora vamos a tener que competir En la Copa Toad Ahí la estáis viendo, la verdad que tres circuitos que están bastante bien Bastante interesantes Son el circuito Toad, el bazar Chaigai Y el circuito Yoshi R, ¿no? La verdad que me molan, no os voy a negar No tengo de momento las mejores puntuaciones Ya que hemos empezado hoy, a lo largo de esta semana Habrá que darle caña, obviamente Pero digo, lo voy a traer así Para que podáis echar un vistazo Y ya ahora pues iremos corriendo Iremos probando cómo funciona, ¿no? Ya hemos subido a Liga 4 Seguramente muchos de vosotros también habréis subido a Liga 4 Algunos habéis quedado en Liga 3, Liga 2 Ya vamos a ir subiendo Pero la cosa obviamente se empieza a ir complicando también Sí que me he dado cuenta, ¿no? Hablando con amigos De que a lo mejor sus Ligas están siendo mucho, mucho más complicadas ¿A qué me refiero? Que a lo mejor el primero de mi Liga Ahora mismo actualmente tiene 25.000 Yo tengo 24.000 Lo alcanzaré esta tarde Pero, por ejemplo, amigos míos Su primero de la Liga tiene ya 27.000, 28.000, ¿no? Entonces, cada Liga es verdad que a lo mejor será más fácil o más difícil subir Sí que la cosa se empieza a complicar ya Es decir, la primera fue como un paseíto Para poder ganar fácilmente Es más, creo que la primera no descartaría que fuera incluso sí con bots Esta ya se nota desde que estamos enfrentándonos a gente real Por lo cual obviamente va a ser muy interesante esos piques Y sobre todo muy atento a las últimas horas dentro de 6 días No dentro de una semana Porque obviamente vamos a estar seguramente todos intentando superar al otro Para llevarnos esos rubíes, ¿no? Así que me mola, me mola No os voy a mentir que eso me gusta mucho Porque ahí hay como un pequeño pique Imagínate, si ya tengo ese pique con los amigos Con todos vosotros Todos los que ya sabéis que he ido agregando a lo largo de esta semana En plan comparando las puntuaciones Pues imaginaos, ¿no? Ahora además tener ese pique de querer Obviamente llevarte los 20 rubíes Obviamente los 20 rubíes son muy importantes Así que esos son los tres mapas, como he dicho Y ahora han cambiado también esa tubería Ahora llega Mario Músico La verdad, super chulo Llega esa nueva tubería Que seguramente abriremos Si os mola y si veo que os gusta este vídeo La abriremos seguramente a algunas que otras tuberías mañana Y la verdad que están super chulos La verdad que este Mario es genial Me parece super guay Obviamente viene además Muy interesante Con un... Lo voy a enseñar A ver... Viene con este paracaídas Obviamente con el Bilbala Que está bastante bien Bastante OP Tiene pinta Que está bastante OP También nos viene con este coche Que es super chulo El pandillero azul Y pues ya por último Obviamente Lo que más de... Muchos de vosotros querréis Ese Mario Músico Que tira pareja de bombas Habrá que ver Como de efectivo es En comparación A otros Pero me mola La verdad que está muy chulo Como este skin de Mario La verdad me ha gustado Así que vamos a probar ahora chicos A echar unas carreritas Lo dicho Vamos a ver que tal sale Para que veáis también vosotros los circuitos Así los pruebo con vosotros Y la verdad os voy enseñando un poco también Como ando Porque seguramente muchos de vosotros También me lo estáis pidiendo Que juegue carrerita Que os enseñe las cosas que tengo Entonces pues No os preocupéis Porque poco a poco Irá llegando Irá subiendo Todas las cosas También tengo a Mario de Metal Que lo dicho Si queréis también verlo Os lo puedo enseñar En principio aquí vamos a ir Con todo lo más chulo que podamos En este circuito todo La verdad que tengo suerte Porque tengo Todo con lo que Digamos que puedo ir Con el beneficio Al máximo Pero eso obviamente Tampoco te lo facilita Son vehículos Que los tengo todavía abajo Porque obviamente Muchas veces es imposible Subir todo Y seguramente A muchos de vosotros También me habrá pasado De que es imposible Subir todas las cosas Entonces se las tiene que ir subiendo Poquito a poquito Vale voy a subir un poquito Por aquí El volumen Vale Pues aquí estamos chicos En ese circuito Todo Vamos a dar caño Vamos con Tuadette Que En general Venimos con el equipo Que viene siendo bastante bueno En este mapa Si que es verdad Que no podríamos tener Cosas mega singulares Que obviamente funcionarían mejor Vale no he cogido las moneditas Perfecto Uy 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 Como me he liberado de esa bomba Como me he liberado Vale perfecto Vámonos 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 Oh monedita Este está Uy Uy que La ha rozado La ha rozado la oreja La ha rozado la oreja Vámonos Que nos vamos Uy uy Se está librando Se está librando No sabe ni como Podría haber usado los tres turbos Para haber pasado por el atajito Intento coger las moneditas Para hacer puntos A ver Turbitos Turbitos Pasamos Aquí lo importante son los combos Chicos Intentar siempre Hacer combitos Por eso hay que Uy Si si Me la ha tirado con gana Me la ha tirado con gana Uy Madre mía Madre mía Con que nivel Está jugando Vámonos 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 Ahí si le hemos metido Ahí le hemos endiñado Le hemos endiñado Ahora Dame 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 un champiñón Dame un champiñón No No me ha dado un champiñón Mierda Me lo va a poner complicado Me lo va a poner complicado No sé si los voy a poder alcanzar No Dame algo bueno Oh Tíralo Oh Bueno 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 Por lo menos El segundo Por lo menos va a haber Más o menos Tantearlo Es 6.000 Fua Imaginaos No todavía en verdad estoy lejos Me va a ser complicado Seguramente intentaré Subir estos vehículos Porque Va a estar crudo Ahora Tener que subir Esas puntuaciones Seguramente ahora Me parezca crudo Dentro de una semana Me veréis con una barbaridad De puntos Y diréis Rapi enganchado No creo que en verdad Vayamos a superar Ahora mismo En estas partiditas Ninguna Ninguna de las puntuaciones Mirad Mi récord está en 7.444 Que yo creo que No está nada mal Pero Obviamente Se queda bajo Para lo que necesitamos Es decir Mi idea Está en intentar conseguir Por lo menos 8.000 10.000 ¿No? Así que habrá que darle caño Aquí vamos a poder Sí jugar En ese bazar de chicas Y con ese Mario de Metal Así que vamos a probarlo Y vamos a irnos también Que también tengo Un vehículo Poderoso El blooper Carro dorado Así que vamos a darle caña Y también tenemos Ese paracaída Con bonificación Por 3 Además Algunas de las cosas Las tengo ya subida En nivel 2 Lo cual también Eso Está Good Y nos va también A beneficiar Obviamente A las puntuaciones A los por 2 Y demás Así que hay que tener en cuenta Muchísimas cosas En este juego Porque Como digo Los por 2 Tenerlo subido de nivel Mirad Ya de base Empezamos con 1.300 ¿No? Que está de lujo Vamos a darle caña A ver qué pasa Ay, ay, ay La verdad que el Mario de Metal Está chulísimo Este mega singular A ver si tengo suerte La verdad me encantaría Que me tocara Mario de Mario de Músico Mario de Metal No, Mario Músico Que está súper chulo Vale, me ha tocado Ahí Vale, vale, vale Vale, vale Pensaba que iba a poder hacer Vale, perfecto Uh, ahí consigo creo Misióncita Ahí consigo misióncita Chicos Porque es verdad Es verdad, es verdad Se han actualizado Ahora los vamos a ver Que ahora tenemos nuevos desafíos Para los que no Vale Gracias por ese Ese golpe Vamos Rebu Lo más importante Sobre todo es tener suerte Porque eso también Influye un montón Tener suerte Poder sacarte un frenesi Obviamente eso ayuda ¿No? Hacerte un frenesi Y ahí Fantástico Madre mía Fantástico y maravilloso Uh Vamos a ver Si tenemos suertecita Una Ahí cogemos las monedas Hacemos los saltitos Perfecto Vale Nos da puntetes Y no vamos mal de momento 3500 No creo que lleguemos Creo que esta la tenemos A 8000 y pico Una locura la verdad Claro Ya sabéis que esto es a base De prueba Error Vale Gracias La verdad que me lo comió Rico rico Vamos a tirar por ahí El platanete Porque ahora Nos vamos a venir Nosotros también Ahí Ahí Como te lo da Didi Y ahí lo lleva El cabrazo rojo Para delante Vale Vale Vamos a ver si podemos Coger la monedita Empezamos No La tiré para delante Menos mal Mierda Vale Excelente Ahora ya vamos a Kir El fantástico Y por Madre mía Que se han alejado Un poco Se han alejado Un poquito Los primeros Me han dicho ¿No? ¿Cuánto te apuestas Que me la como? Lo sabía Tío Lo sabía Lo sabía Y me va a adelantar En el último momento Son las cosas Que pasan Yo la verdad que Seguramente a muchos Pasará Pero yo ya Normalmente Cuando veo que una carrera Empieza a regular Obviamente antes de seguirla Ya muchas veces La corto Y empiezo otra ¿No? Porque obviamente Ya vas por punto Ya vas por pique Y es en plan De lo necesito Vale Nos falta uno más Nos falta El circuito De yo sí El R Ah pero bueno Ahí vamos a ver Los desafíos de la temporada 2 Los vamos a ver Por cierto Antes que nada Ahí enhorabuena A efectuar 5 rebufos ¿Cuáles son las misiones que tenemos? También Nuevas misiones Ah bueno Dos más y estrellas Que me vienen bien Eso nunca viene mal Así que En estas misiones de nuevo Consigui el primer puesto En 5 carreras De 100 O categoría superior Acertar 10 veces Con caparazones verdes Y esas son sencillotas Las que tengo completadas O efectuar 5 rebufos Este sí A lo mejor Algunos pueden Contar un poquito más Que es de conseguir 7000 puntos O más usando un peloto con vestido Si podéis pensar en Peach Daisy Etcétera ¿No? También efectuar 30 veces Un mini turbo En una sola carrera Esta veré a ver Cómo la consigo hacer De momento la verdad Que no me he puesto tampoco Porque eso también me pasa a mí Muchas veces Digo Entro y en vez de tener ganas De hacer carrillita Digo Me voy a poner ese desafío Y me pongo ahí a intentar Hasta que consiga el desafío Lo otro que tenemos Es aceptar 5 veces Con plátanos En una carrera Este en verdad No lo veo tan complicado Este Si te toca El ¿Cómo se dice? El 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 énfasis De los plátanos Yo creo que se puede conseguir fácilmente Reunir 100 monedas Con un piloto bebé Este es Usar mucho los pilotos bebé Darle caña Y ir consiguiendo monedas Puede ser larguita Pero se puede conseguir fácilmente Eliminar 5 cabras Más o menos Es 3 cuartas partes De lo mismo De eliminar las tuberías Es decir En esta ocasión En vez de tuberías Son cabras Además me lo imaginaba Es que lo sabía Digo Me estoy pidiendo Que si ha venido De la misión De las tuberías Va a haber misiones similares Y por último Se da 3 veces Con los huevos de Yoshi Muy fácil también Suena un poco mal La verdad 3 veces con los huevos de Yoshi ¿Con qué huevos? Pero Pero bueno Dicho eso Que queda interesante No vamos a jugar El circuito de Yoshi Mi Frabi no ha dicho nada En este es el único Que no tengo Un vehículo Que digamos Cumpla los requisitos Pero bueno Podemos ir Con el taxi Que también Tiene bastantes puntos Y si tenemos Ese Paracaídas Con el que Vamos a ir Del caparazón En general Los desafíos Me parecen interesantes Obviamente Ya sabéis Que son muy importantes Hacerlo Así que Estás haciendo Completarlo Porque Os va a rentar Muchísimo Por último Vamos a ir Este circuito Yoshi R La verdad Que es que Como he dicho Las puntuaciones Ya de por sí Es complicado Es algo que no vais A conseguir a la primera Os agobiaréis un montón Yo soy el primero Que muchas veces Digo Tío Hoy no es mi día Me salgo del juego Entro después Digo Ya no entro esa mañana No entro después Hasta media hora Después Lo intento Y a lo mejor Lo consigo Cuando menos me lo esperaba Muchas veces También depende De si te toca Como digo El énfasis El furor Que digáis Digo Estaba diciendo Énfasis No es furor Eso obviamente Hace muchísimo Vamos a cogerlo Esto me va a dar Tela puntitos Esto me va a dar Tela puntitos Tener Ahí Ya eso Vamos a los terceros No vamos mal Tenemos ya dos mil puntitos Y todavía nos queda Una vuelta y media Es que no sé Si viene ahora Vale No viene Así que Vamos a aprovechar Me voy a meter Por el atajito Oh yeah Vale Aquí nos ponemos En primera posición Ahí os he dicho Está un atajito Por si alguno no lo sabe Os puede ser útil Vamos a tirar por aquí Platanete Y volvemos a entrar Perfecto 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 No vamos nada mal Se come el platanito Vale Me da un miedo Cada vez que ve Uy Uy Excelente Ay Me ha quitado el combo Vale Mierda Bueno No pasa nada No pasa nada Seguimos Seguimos con nuestro taxi Vámonos Pish Pish Wow Ahí tenemos Tenemos a Bowser Detrás Tenemos a Bowser Vamos Wow Vale Súbete bien Es súper importante Subirte en esa Porque te da Una barbaridad De punto Subirte ahí Así que os lo recomiendo Que lo hagáis Porque Conseguís bastante Hostia Furor Vamos 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 Tira 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 Y yo No le doy En serio En serio Puede tener Tanta Jodida Suerte Y yo No se lo cree Ni él No se lo cree Ni él Si la ha rosado La ha rosado Tres veces Toma Uh Vamos Vamos Cuántos Cuántos 7000 puntitos Y en esta Cuánto tengo Creo que esta La he podido superar No estoy seguro Creo que tenía 6000 y pico A ver A ver Quedamos los primeros Estamos ya por cierto A punto de sumir A nivel Y así También Chicos Dejadme En que nivel Estáis vosotros Porque no se como voy De nivel No tengo ni idea En plan Yo creo que 15 No está mal Pero a lo mejor Me decís vosotros Estoy en el 20 Digo Madre mía Tía Tenía 7700 Eso huele A 2 furor Que flipa Es decir 7700 Muchísimos puntos Seguramente huele A 2 furor Entonces Es lo que os digo Eso es lo que va a depender Mucho también De que consigáis Más puntos Menos puntos El que os toque furor El que quedéis En la primera posición Todas esas cosas Importan un montón El tener Obviamente Los vehículos Los personajes Bueno para esos circuitos Por lo cual Todo influye Así que Chicos Dejadme vosotros También en los comentarios Que os parece Pues esta Copa Toad Si os mola No os mola Y bueno Ya por último Pues eso Parece que El mes de la temporada Se va a dividir Como en En diferentes sesiones Como la primera semana La segunda semana Y ya por último Cuando termina El mes Es cuando Pasaremos de la temporada De Nueva York A otra temporada ¿No? Y ahora si parece que Sabemos como funciona El sistema No sabíamos si ya Nos íbamos a ir A otra Copa A otra temporada Totalmente diferente Y parece que no Que esta es como La segunda parte De la temporada Seguramente Tendremos una tercera Parte De esta De esta temporada De Nueva York Y como digo Ya después No sé si después De la tercera Acabaremos Ya En otra temporada Que a lo mejor Será la de Tokio La de París O habrá que ver ¿No? Por lo menos Ya sabemos como funciona Parece que Cada temporada Ha estado dividido Como si fueran Minitemporadas O minisemanas ¿No? Que son en las que Jugaremos Estas clasificaciones En las que Veremos tuberías nuevas Tendremos desafíos nuevos Y ya después Cuando termina ¿No? Que es como La duración Del pase dorado Realmente Es el mes Del pase dorado Entonces ya después Se nos actualizará Totalmente ya Por completo Entonces ahí Imagino que cuando Cambie de temporada Si cambiara totalmente Los circuitos Ya será totalmente Distinto ¿No? Así que Habrá que ir viendo Como va Que nos deparará El futuro de este juego Porque de momento La verdad Pinta bastante bien Y cada vez va pintando mejor Así que chicos Dejadme vosotros Comentarios Como digo Que os ha parecido Que pensáis De esta segunda semanita De la temporada De Nueva York Espero que os hayan gustado También los mapas Las carreras No han sido las mejores Pero como digo Esto es Dedicarle rato Ir jugando Y Ir subiendo puntos Poco a poco ¿No? Así que nada más Que ha sido chicos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Como siempre lo digo Dejadme un buen like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribirte para más Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Sus, 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 suscríbete Y da la like Suscríbete para más vídeos guay